suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones un contribuyente pagó en 2021 el anticipo al impuesto de normalización tributaria pero posteriormente en el mes de diciembre vendió el activo que pretendía normalizar cómo se reconocen estos hechos contablemente y qué tratamiento se le deberá dar al saldo a favor que este contribuyente generará ok la normalización tributaria es al primer enero del año 2022 de manera que si yo tenía un activo omitido lo lo pretendía normalizar pagué el anticipo pero yo vendí ese activo antes del primero de enero del año 2022 pues entonces no alcancé a llegar a la normalización yo no puedo decir allí que hubo una normalización por qué porque no se había llegado el primero de enero y los activos que se normalizan son a esa fecha ahora me dicen por aquí que el contribuyente en el caso en este caso que es de la vida real me dicen acá el contribuyente tenía un activo omitido hace 10 años el valor comercial era de mil millones lo que significa básicamente que ocultó renta líquida grabables en periodos anteriores revisables o no entonces él quería normalizar ese activo para evitar una fiscalización o que en una fiscalización le hagan pagar el 35% de su valor como renta líquida grabable sí y que significa que es una renta líquida que no puede imputar costos o sea que todo el todo el valor del activo se lo vuelven una renta líquida al 35% le adicionan eso como ingreso en la declaración de renta y además le aplica la inmensa actitud del 200% según el 239 raya 1 artículo 239 raya 1 del estatuto tributario entonces vamos a suponer que yo quiero normalizar eso y pago el 17% del costo de compra demostrable o del avalúo comercial son 170 millones sí y para qué yo normalizo pues para no generar renta por comparación patrimonial para que no me vayan a adicionar eso en una en una fiscalización o en una corrección del artículo 588 cierto entonces yo pagué el anticipo pero el 20 de noviembre de 2021 yo pagué esos 85 millones que era el 50% pero luego lo vendo es cuál es el tratamiento contable tributario pues el que está en pantalla que está aquí dice pues si lo vende a ver lo primero es que usted tendría que inicialmente llevar el anticipo a suponer el anticipo ahí está en pantalla 85 millones de pesos pues se lleva una cuenta 1355 anticipo según la ni uno párrafo 78 b los anticipos son cuentas por cobrar no financieras cuidado porque para mí hay un mito que dice que los anticipos de inventario se llevan directamente inventarios por ejemplo no señor un anticipo a proveedores se lleva una 1330 o cuenta similar según la ni se lleva a una cuenta por cobrar no financiera o activo no financiero o crédito fiscal como lo estás viendo en pantalla por 85 millones y lo llevas pues contra el efectivo ahora más abajo dice bueno y qué pasa sino y como vendí el activo en el 2021 antes de la normalización pues haga el registro de la venta común y corriente como lo estás viendo en pantalla ahí está efectivo mil millones y tienes un gasto de ganancia ocasional si tendrías un gasto de ganancia ocasional perdón un ingreso por ganancia ocasional un impuesto un gasto de impuestos por ganancia ocasionales ahora aquí se ha dado una discusión yo yo le he preguntado este tema a tributaristas de mucho reconocimiento como Johnny Alberto Lee como Juan Diego Solórzano y a otros tributaristas sobre si allí se generaría una ganancia ocasional también le pregunté a William Martínez a a quien más que está dentro del grupo estudios tributarios y contables de Colombia tenemos un grupo estudios tributarios que se reúne los jueves de siete a nueve de la noche ahí en globalcontable.com puedes ingresar y estábamos conversando si aquí se genera una ganancia ocasional o una renta líquida y porque hay digamos esa dicotomía porque el artículo noventa del estatuto dice que se genera ganancia ocasional cuando usted ha poseído el activo por más de dos años poseído y yo tenía un activo que aunque lo tenía omitido de renta pues estaba poseído yo lo tenía por más de dos años y pues lo vendí por mil millones que era el precio comercial de venta desviado en un máximo del quince por ciento según el artículo noventa si es decir que yo estoy declarando el valor real de venta entonces la pregunta es si se genera una renta líquida grabable porque porque aunque el artículo o pues hubo una ganancia ocasional el artículo noventa habla de ganancia ocasional pero el dos treinta y nueve raya uno dice que es una renta líquida entonces pareciera que hay una contradicción entre el artículo noventa y el dos treinta y nueve raya uno si usted un activo que nunca había declarado y lo vende antes de normalizar si eso le genera o no le genera una renta líquida por una renta líquida al treinta y cinco por ciento o una ganancia ocasional al diez por ciento lo que digamos está de acuerdo la mayoría es que y estamos de acuerdo es que sería una ganancia ocasional porque el artículo dos treinta nueve raya uno aplica en casos de pues de fiscalización tributaria o de corrección voluntaria de la declaración de renta pero aquí usted vendió el activo de manera que se generaría entonces una una ganancia ocasional en lugar de una renta líquida si si ese es como mi criterio y el de varias personas que consulté qué más le diría yo pues que tendrías que pagar el impuesto de renta en el dos mil veintiuno sobre el total del precio de venta porque carece de costo fiscal pues en este caso no sería el impuesto de renta sino su complementario cierto y y no hay un costo fiscal precisamente porque usted no lo había declarado sí y pues lo otro es que tendrías que utilizar el formato cero diez y solicitar la la lo que habías pagado de anticipo pues como ya sea en devolución solicitar la devolución o en compensación cierto de de acuerdo con qué artículos el ocho quince el ocho dieciséis el ocho cincuenta hacia adelante como hasta el ocho sesenta y seis sea todo el procedimiento de devolución o de compensación tendría uno que si tenía otros impuestos por pagar compensarlo o solicitarlo pues en devolución por pago en exceso o pago de lo no debido porque existe un pago del anticipo y lo vendiste antes de que se declarara o que aplicara la 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 normalización tributaria que era el primero de enero de mil veintidós ese sería como el tratamiento contable tributario es decir simplemente lleva el anticipo a una trece que lo llevaste en noviembre de dos mil veintiuno y haga un cruce con el impuesto de renta que le toca a pagar en el mismo año dos mil veintiuno como una compensación o solicítelo como una devolución de acuerdo con el ocho quince del ocho dieciséis ahora otra discusión que se está generando mucho en el mercado es que pasa si yo por ejemplo un activo que normalicé a primero de enero de mil veintidós lo vendo supongase hoy lo vendo hoy incluso antes de declarar la la hacer la declaración de normalización que es el veintiocho de de febrero entonces antes del veintiocho de febrero que voy a declarar yo ve vendo un activo que normalice el primero de de enero ahí también se da la discusión de si es una ganancia ocasional o una renta líquida porque digamos apenas lleva menos de un año en que lo declaró pero es que usted lo había poseído por más de dos años de manera que la conclusión es la misma sería definitivamente una ganancia ocasional ¿Por qué? Porque a pesar de que apenas lo normalizaste y lo vendiste antes de un año usted lo poseía por más de dos años y las palabras en derecho tributario se tienen que entender en algunos casos de manera exegetica pues siendo allí dando una interpretación en favor del contribuyente eso está para en el código civil creo que el artículo veintisiete veintiocho no recuerdo pero básicamente sería dar una interpretación a favor del contribuyente de que es una ganancia ocasional y una de las preguntas que se está generando también es en ese caso en que se vende el bien normalizado ¿Cuál es el costo fiscal? Teniendo en cuenta que el costo fiscal es el valor patrimonial declarado en la vigencia inmediatamente anterior y resulta que yo nunca lo declaré en una vigencia anterior ¿Sí? Nótese que si yo normalicé un activo lo normalicé al primero de enero de dos mil veintidós y si lo vendo durante el dos mil veintidós por ejemplo ¿Cuál era el costo fiscal? ¿Cuál es el soporte del costo? Es un caso especial de soporte de costo porque el costo no sería el que dice la ley dos veintitrés del noventa y cinco la ley dos veintitrés del noventa y cinco le dice es el valor patrimonial declarado en la vigencia anterior no habría y tampoco hay un documento de compra de del artículo setecientos 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 raya uno del estatuto entonces no habría forma digamos setecientos treinta y uno raya dos perdón del estatuto setecientos setecientos treinta y uno raya dos es decir no hay un soporte de compra entonces el costo o el soporte del costo pues sería la misma declaración de normalización tributaria esa es la respuesta para nuestro usuario que pregunta sobre qué pasa si pagué un anticipo de normalización y vendí luego el activo entonces le reitero si lo vendió antes del primero de enero del dos mil veintidós simplemente el anticipo eh tocaría solicitarlo en devolución o y o compensación con otros impuestos usted utilizó el cuatro noventa pagó el anticipo y luego pues lo cruza y pues lo puede cruzar entre otras cosas con el impuesto de renta del año dos mil veintiuno que usted va a declarar la venta dentro del dos mil veintiuno y si lo vendió después del dos mil veintidós pues igual se le va a generar en ambos casos una ganancia ocasional en la venta porque lo porque lo tuvo por más de dos años no importa si lo vendiste antes de hacer la declaración o sea si lo vendiste antes de hacer la declaración siempre y cuando hayas alcanzado a venderlo después del primero de enero de mil veintidós sigue teniendo un costo fiscal porque lo vendí lo habías normalizado al diecisiete por ciento pero si no pues entonces ahí está en la diapositiva cuáles deben ser los registros contables que debes considerar ahí están en pantalla que no se le va a hacer 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 que no se le va a hacer